Fuerte pelea, Wendy Guevara vs Poncho casi se avientan de todo Bueno chicos, los meto un poquito en contexto El día de hoy se estuvieron viviendo varias circunstancias en la madrugada en las cuales surgieron en la fiesta Recordemos que Wendy estaba totalmente advertida por parte de la producción y la jefa Porque literalmente Wendy hizo el rating y eso que ustedes se preguntarán no pasa nada Si pasa mucho, ya que quieren cuidar a Wendy Guevara lo máximo que se pueda Y tratar de evitar que llegue a un punto en el cual ella pierda el conocimiento o pierda el control y se le vaya encima a todos Cansando así su autoeliminación o su despedida del reality show Esto le afecta tanto a Wendy como a la producción debido a que los dos están ganando Más la producción que Wendy debido a que Wendy es el sueldo más bajo Ganando al final de cuentas un millón si es que llega a la final del sueldo Y si gana pues llevaría en total 5 millones pasaditos por todo lo que estará pasando Si es que gana la caja de los famosos Aparte entre 4 mil del premio y un millón creo ella Si más la reclame es algo así Porque hay bonos y todo eso Independientemente de esto podemos entender como Wendy Guevara descubre la situación que está enfrentando Y se le va encima a Poncho cuando Poncho empezó a dar un punto de vista totalmente todo pedorro Y no le interesa a nadie ¿Por qué le empezó a mencionar? Perta es que Jorge no te conviene Porque es demasiado bueno para ti Tú eres demasiado chingona Sea falsa la relación o no Pues Poncho sí tiene su punto de vista entre correcto e incorrecto Porque él piensa que siempre las relaciones van a ser igual Y que pasen las relaciones Ok Se busca a un chico O a un bato como él le dice Que sea fuerte Que sea así Chido para el cuarto ¿Qué le va a pasar a Ferca? Ella tiene un hijo Ella tiene que cuidar por su hijo Ella tiene que hablar por su hijo Ella tiene que estar al cliente de su hijo Y eso no le ayuda Para tener un hombre chingón como dice Poncho Porque eso causa Que ya te separes o que te dejes ¿Por qué? Porque ya no te van a aceptar con la misma situación No es lo mismo que está pensando Poncho Poncho vive una diferencia de situaciones muy extrema Recordemos que Poncho estaba con su esposa También la diferencia de edad Le está dando la razón a Poncho Porque él agarró a su esposa un poquito más joven Y eso también le da más libertad Pero eso no quita de que no es la misma situación que tiene Ferca Porque son muchos problemas los que se surgen en relaciones En parejas En momentos Y Wendy Guevara le dijo a Poncho Tú cállate Poncho Y Poncho se levantó muy molesto Y casi se le iba encima a Wendy Diciéndole que por qué no dejaba su punto de vista bien Porque dice que no es bueno para ella Que por qué no es chingón Que por qué Poncho sí es chingón Y que por qué se tiene que ver así todo el mundo O sea En pocas situaciones que hemos visto Ahorita este punto Quiere afundarse la razón Y es que no sabemos No sabemos porque nosotros no vamos a vivir la vida de Ferca Nunca la vamos a vivir Es evidente Pero tampoco puedes tener un versus contra Wendy Solamente porque Está dando un punto de vista Literalmente Wendy le decía Es que espérate Puedes hacer esto o lo otro de Ferca Y Poncho literalmente la callaba Cada tres minutos O cada tres oraciones Palabras O cosas que decía Wendy Porque Tiene un pensamiento Un poco antiguo también Poncho Que porque lo bueno no es Un poquito No es genial Y como que te aburre Pues a cada quien si se aburre Pues ya es la decisión de cada uno Porque no está tan fácil La vida No está tan fácil Decir Ah sí Voy a juntar con el que yo quiera Y mi hijo ¿Qué va a pasar? Esa es la incógnita Que nunca No entiende O no comprende Y pues entre una persona Que sea como Cristian Que la saque A Jorge Pues obviamente Hay que pedir a Jorge Aunque le aburre También es una cosa Hay que pensarlo muy bien Tienes que velar Por tu integridad Lo que es mejor Pues obviamente Tener a alguien Que te quiera Que te desee Que te quiera tener Muchos bebés contigo O al menos Es el pensamiento De muchas personas De muchos movimientos Y de muchas circunstancias Y esto fue ya Después de lo que pasó De la cena Cerca como que Quiera dar a entender Que solo utiliza A Jorge Y pongámosle que sí Chicos Es que es estrategia Todas son estrategias Todos son juegos mentales Son un tipo De cosas Que literalmente Si te pones a ver O te lo tomas en serio Te vas a molestar Por eso uno se queda Pensando y dice Es un simple juego Con estrategias Que una persona Solamente va a ganar Y ese dinero Ni siquiera va a ser mío Adiós cuando te das cuenta Que solo es un método De entretenimiento Para pasar los días Para pasar las horas Para pasar las noches O al menos Es lo que se ve Ya que en realidad La situación está Súper fea Súper complicada Y súper Mega tremenda Evidentemente también Ferca Tiene que ir tomando Sus decisiones Poco a poco Y no adelantarse A momentos Que no va a disfrutar A momentos Que no va a saber Que van a suceder O que va a pasar Momentos en los cuales Simplemente No puede estar Teniendo Una circunstancia Igual a los demás Por muchos factores Diferentes Y más que nada Porque Ferca Está utilizando Mucho lo de ser madre Para querer avanzar Pero eso como que No le está funcionando Porque Pues ya también El público se aburre De que siempre Mamá 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 Ahora mejor Dicen A ver Que pasa Con Wenchis A la instructora Guevara Ahora no se van Con necesidad Porque de todas formas Si Willy la que tiene Más necesidad Entre comillas De todos Porque pues No creo que todos Tengan tanta necesidad O no creo que todos Tengan necesidad De ganar el premio Obviamente A todos les cae bien Pero una cosa Es necesidad Y otra cosa Es que si lo Necesites Y todos empiezan A reír Así bien gracioso Por todo lo que Estaba pasando Sucediendo Aconteciendo Es muy interesante Lo que estamos Viendo aquí chicos Porque después De lo que se dijeron Poncho y Wendy Pues se calmó Un rato Y ya mejor Se juega dormir Poncho Y ahorita Ya lo veremos Más tranquilo Como si nada Hubiera pasado No olvides de suscribirte De compartir De darle like Para tener todavía Más y más contenido De la Casa de los Famosos en México Vota en la pestaña De comunidad En la encuesta Ahí te darás cuenta De todo lo que pasó En realidad Con la Casa de los Famosos en México No olvides de suscribirte